¡Chinga su puta madre! ¡Toy tu puto candidato! Hola, ¿cómo están? Bueno, en este caso vamos a hablar de un tema que no me lo han pedido aún, pero yo sé que lo quieren pedir. Este es el tema de las abejas y su verdadera importancia, y si están realmente en peligro de extinción o no. Hay que empezar desde el principio. Abeja es un término bastante, pero bastante amplio. No existe una abeja, ni dos abejas. Hay más de mil especies de abejas divididas en grupos enormes, en las famosas tribus. Entonces no existe una sola abeja. Y eso es parte importante de por qué existe este video, el día de hoy. Se habla mucho en internet, especialmente en grupos de Facebook, lo he visto bastante. Y en algunos canales de YouTube dedicados a la divulgación científica. Que hablan sobre la abeja y cómo es el ser vivo más importante. Y yo como biólogo, te tengo que dar una mala noticia. Porque aparte de biólogo, soy un pinche aguafiestas, ya lo sabes. La abeja es el ser vivo más importante para nosotros. Si eres un vegano o un animalista, de esos que dices que nosotros somos la gran plaga. Bueno, te tengo una noticia. La abeja nos sigue. O sea, junto con los gatos y los perros, la abeja viene con nosotros. Te preguntarás, ¿por qué o cómo? Bueno, ocurre lo siguiente. Las abejas del género apis, en específico apis melífera, tienen una característica. Y es que ellas son polinizadoras de la mayoría de los cultivos que existen en el mundo. Eso quiere decir que es una de las plantas más útiles para la agricultura. Desafortunadamente, como lo mencioné antes, para la agricultura. Eso quiere decir que las demás plantas tienen necesidades de otro tipo. Es decir, muchas plantas silvestres son polinizadas por otras abejas, por avispas, por hormigas, por murciélagos, por algunas especies de mosquitos, e incluso por algunos tipos de mamíferos pequeños, como roedores, algunos reptiles e incluso anfibios. Así de variada es la polinización en plantas. Como lo mencionamos antes, y siempre lo decimos en este canal, las plantas son seres vivos altamente importantes, sofisticados y útiles. Entonces, están a la par de muchos animales y de hecho trabajan en conjunto con ellos. Estas estrategias de polinización son bastante conocidas y no son de asombranza. Entonces, eso es importante porque cabe dejar esa aclaración. Entonces, las abejas sí son importantes, pero no nada más apis. Entonces, el asunto de la polinización es bastante complejo. Se puede decir que sí, son importantes, pero solamente para nosotros. Entonces, su importancia en el mundo es para nosotros. Sí, de hecho, una abeja es más útil y menos dañina que un gato o un perro, que también son animales muy útiles para nosotros. Entonces, partiendo desde el principio, tienen razón. Es un organismo altamente importante. Pero, de nuevo, no tanto para el medio ambiente como para nosotros. Apis melícero. Aquí viene la segunda cosa. Otro mito que he encontrado es, de la mano con este, de por qué supuestamente son tan importantes, es porque según ellas no tienen patógenos, lo cual es una mentira con M mayúscula. Primero que nada, todo organismo multicelular e incluso todo organismo vivo, porque incluso algunos virus son propensos a ser afectados por otros de una relación tipo parásita, lo cual se traduce en algunas enfermedades. Entonces, partiendo de ese principio, apis melífera y las abejas en general, pero ahorita me voy a enfocar en apis melífera, van a ver por qué, ella sí tiene agentes patógenos que incluso pueden causar daño al ser humano y a otros animales. Un ejemplo de esto lo vimos cuando hablé en el video de las mariposas sobre galería melonela y el virus iglicente invertebrado 6, porque este virus afecta justamente a las abejas. Entra a su sistema y en el caso de que ellas alcancen un desarrollo como adultas, se vuelve una enfermedad latente y pueden afectar a largo plazo. Si un animal se come a las abejas, se come a las larvas o lo que sea que esté infectado, bueno, afectado, o que presenta la enfermedad deficiente, en grandes cantidades puede generar hepatotoxicidad, es decir, se intoxica el hígado y mueren por una cirrosis. Entonces, sí puede ser patógeno. Pero aparte, un estudio reciente elaborado con gente de Pakistán que me costó uno y la mitad del otro confirmar que no fueron a la revista depredadora, pero ya vi que no es una revista depredadora, encontró que en la flora microbiológica de los intestinos de las abejas había una enorme cantidad de microorganismos, entre ellos Escherichias, Bacillus, Enterococcus, Escherichia, Micrococcus, Morganella, Oprobactrum, Pseudomonas, Salmonella y Shigella. Siendo Salmonella y Shigella, además, con organismos pertenecientes a especies que afectan al ser humano de manera directa. Entonces, tienes también organismos potencialmente patógenos en las abejas. No es cierto que ellas no tengan ningún tipo de enfermedad. Este estudio se hizo en Apismelífera, que es la abeja que viene al punto. Y ahora, ¿por qué tanto énfasis en Apismelífera? Bien, porque resulta que una de las noticias más grandes es sobre cómo las abejas entraron a la lista de especies en extinción. Y eso, damas y caballeros, es una mentira enorme. Al menos, en parte. Me explico. Actualmente, hay ocho especies de abejas en peligro de extinción. Pero ninguna es Apismelífera. De hecho, estas especies son el abejorro moteado de Estados Unidos y Canadá y las abejas de cara amarilla, que normalmente se localizan en zonas insulares del norte de Estados Unidos. Son hawaianas, o son de Polinesia, o son de por allá. Esto es importante, porque entonces, Apismelífera, la abeja melera, la abeja de miel normal, la abeja africana, no está en peligro de extinción. De hecho, es la responsable de que estén desapareciendo muchas de las otras especies de abejas. Me explico. Porque sé que muchos van a poner el grito en el cielo. Ocurre que debido a que se producen monocultivos específicos de flores que atraigan a Apismelífera, o en su defecto, se promueve el desarrollo de Apismelífera como principal abeja, estas desplazan en su consumo de polen a la mayoría de las abejas locales. Al menos para Norte, Centroamérica, específicamente México, y toda la región centroamericana y del Caribe, nosotros tenemos a la tribu Meliponini, que son más de 2.000 especies de abejas sin aguijón. Ellas producen una miel de un sabor cítrico, pero en menor cantidad que Apismelífera. Y se ha demostrado, experimentalmente y en campo, que Apismelífera desplaza a las abejas Meliponini para ocupar su nicho, ocupar su polen, ocupar sus plantas y obtener más miel. El punto entonces es que la apicultura es la que está dañando. Apismelífera está causando en parte, en parte, la extinción. Otra de las razones de la extinción de muchas de las abejas es derivada del empleo de agroquímicos, del empleo de insecticidas y demás que hemos hablado hasta el cansancio. Entonces, tampoco es recomendable usarlos. Pero lo importante aquí viene del hecho de que entonces las abejas en peligro de extinción no son Apis, son Meliponini. Y no solo Meliponini, sino que también otras abejas que producen poca onara de miel, como la abeja buitre, que produce una cantidad de miel muy pobre, como vienen siendo los abejorros y abejones, que de hecho son abejas, o sea, son himenopteros también, y que, de hecho, uno de ellos, si está en peligro de extinción, y otras están amenazadas, porque estas especies se entierran o trabajan en la madera y son exterminadas con insecticidas por culpa de empresas tanto madereras como agrícolas. Y aparte tenemos otros tipos de abejas, como la abeja verde, que ellas son excavadoras. Entonces tienes abejas excavadoras que también se encuentran en riesgo y peligro, pero bajo ninguna circunstancia Apismelífera. Apismelífera, vuelvo a decirlo, es la responsable en parte de que otras abejas disminuyan su población. Si realmente quieres, y esto es real, apoyar a la conservación de las abejas, no te enfoques en Apismelífera, te mienten. Si te dicen que Apismelífera, te mienten descaradamente. Si quieres rescatar a las abejas, rescata a las meliponas, rescata a las abejas de cara amarilla si vives en Estados Unidos, rescata a los abejorros, a los abejones, a ellos. Por ejemplo, hay muchos programas para el rescate de la tribu meliponini, al menos de las meliponas, que sí producen miel en cantidades suficientes. Existen ya programas para la producción de reinas. Participar en ellas es importante, porque además, a diferencia de Apismelífera, que son abejas con aguijón, muy peligrosas, que no se deben trabajar en sitios urbanos, las meliponini son abejas sin aguijón. Son abejas que tú puedes tener en tu huerto urbano, en tu azotea verde, en tu pequeño jardín, en tu invernadero. Tener una población sana de meliponas, que además puedan después salir y tener sus actividades fuera, es mucho más benéfico que tener a Apismelífera. Dejo esto en claro, porque así quiero también ya quitarme de una buena vez la carga de la duda, que muchas personas me han llegado a preguntar sobre, por qué yo no protejo a las abejas, o no protejo a las Apis. A pesar de que hay que aceptar su utilidad, sí es cierto de que tenemos que enfocarnos más en, de nuevo, abejorros, abejas sin aguijón y abejas excavadoras, que en estas abejas que no la necesitan. O sea, el miedo que se tenía antes era, y de hecho a mí me tocó porque me cancelaron un proyecto debido a esto, porque si llegan a oír pasos es debido a que donde vivo también hay iguanas y ardillas. Así que y el techo de lámina, ¿qué voy a hacer? Ok, muy bien. Resulta que el Pentágono utiliza a Apismelífera como abejas para detectar minas, y las poblaciones de abejas en el Pentágono, sus colonias estaban disminuyendo debido a un brote de Iridovirus 6. Entonces, lógicamente ellos pegaron el grito en el cielo, hay que prohibir los estudios con Iridovirus, porque a algún idiota se le están escapando, y desafortunadamente causaron ese problema. Lo cual sigue en duda, porque existe otro Iridovirus que causa problemas en ranas y nadie lo estudia, que es Ranavirus. Entonces, lo más probable es que haya derivado de alguna población silvestre, pero hazle entender a la gente. Ok, tenemos aquí a este virus que está afectando al Pentágono, y de ahí del Pentágono, lógico, se salta hacia las poblaciones melíferas de Estados Unidos, y ahí ya afecta la economía local, y la gente pega el grito en el cielo. Pero, de nuevo, la gran realidad es que Apismelífera no está amenazada, no está en peligro. Las que están amenazadas son las otras abejas. Y no es algo de extrañarle. Lo vimos también en el video sobre los monocultivos. Cuando tú te enfocas demasiado en producir un solo tipo de características, todas las demás características nativas, o en este caso especies, son descartadas por producir menos o de calidad inferior. Y al estandarizar esta, toda la producción se basa en esta, y poco a poco condenas a las demás a desamparecer. Entonces, es bueno apoyar la conservación de estas otras abejas. Hay que evitar que lleguen al borde de la extinción, y hay que beneficiarlas. Por cierto, olvidé mencionar otro tipo de abejas que son mis favoritas, que son las abejas ladronas de miel. Abejas que no producen miel, pero se meten a los panales de Apis, y de las meliponas, y les roban su miel. Y partiendo de eso, podemos ver toda la variedad, la diversidad de abejas. Eso es lo que hay que proteger. No a un solo bicho. Entonces, espero que el video te haya gustado. No olvides dejar tu like, comentarios, y suscribirte si no lo has hecho. Compártelo con tus amigos, y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!